Queridos amigos, llegamos del barrio 18 de marzo, V84, en donde las juntas vecinales y también la estación policial integral EPI 5, a la cabeza del comandante, el coronel Marco Antonio Cortés, van a desarrollar una feria de seguridad ciudadana este próximo sábado 21 de octubre. Coronel, coméntenos por favor sobre esta importante actividad. Este sábado tenemos una invitación muy especial a toda la vecindad, de todas las unidades vecinales de la Villa Primero de Mayo, para nuevamente aprender de manera divertida, con bastantes números artísticos, principalmente los niños están invitados, está garantizada la diversión. Esta es una muestra de la unidad que puede haber para mejorar la sensación de seguridad, con actividades proactivas, buscando siempre mejorar esa sensación y vivir en un clima de paz. ¿Cuáles son las unidades policiales que van a estar presentes? Todas las direcciones departamentales, OFOMA, va a estar INTERPOL, va a estar FELCC, FELCB, DIPROVE, TRÁNSITO y algunas instituciones que van a venir a colaborar con la carnetización y con el certificado de nacimiento. La invitación a todo el Instituto 7 y es más a todo Santa Cruz para que puedan participar de esta feria de seguridad y también la iniciativa que hay en el deporte. Aprovechen, están invitados los colegios, todos, todos están invitados a esta gran feria. El deporte es sano y tiene que estar siempre presente en todas las actividades, son deportes que son necesarios para nuestros jóvenes. Hoy en día vemos muchos chicos, tal vez en las calles ya no sale el servicio y creo que estas actividades son inspiradoras para que esos chicos se acerquen a nosotros y tal vez tengan una mentalidad positiva de poder salir adelante. Así que se la está haciendo en el barrio 18 de marzo aquí, con apoyo de las juntas vecinales, de la policía y los esperamos a todos, queremos que todos estén presentes, que no solamente sea de la Villa Primero de Mayo, que sea abierto a todo Santa Cruz. Así que, linda actividad para el día sábado, así que presentes desde la mañana. Aquí estamos invitando a toda la ciudadanía a una feria de seguridad ciudadana, se realizará este sábado 21 de este mes. Los invitamos a todos, a todos Santa Cruz, todos los jóvenes que sean deportistas y los que no sean también, para que vengan y vean la calidad de feria que se realizará el día sábado. Bueno, como presidente del barrio Urbanación La Cruz, conjuntamente con el barrio Texorza y el barrio 18 de marzo de la UV 84, distrito municipal número 7, Villa Primero de Mayo, en coordinación con la EP5, nuestro comandante y los jóvenes deportistas, aquí en esta área deportiva vamos a hacer la gran feria de seguridad ciudadana. Comenzará a las 7 de la mañana, es una oportunidad para que vengan en familia, todos los barrios están invitados de la Villa Primero de Mayo, será desde las 7 hasta la 1 de la tarde. No se pierdan esta oportunidad de distraerse, de poder sacar su cédula de identidad y mucha otra información que se van a poder llevar. Los esperamos, queridos vecinos, en especial de la zona de acá. Bueno, y también habrá diversión en esta importante feria de seguridad ciudadana, la Fundación Ayuda en Acción presente con Diversión para los Niños. Coméntenos, por favor, adelantennos algo. Sí, invitarle a todos los niños y jóvenes presentes, que también estaremos presentes para apoyarlos, hacerlos jugar a los niños, que se diviertan, que pasen un lindo día. Va a haber juegos didácticos para los niños, para los jóvenes que quieran. También nosotros invitarlos para que vengan, sean parte de esta linda asociación juvenil, para que incentiven el deporte y los esperamos. Y nosotros, como gobierno municipal, como municipio, estamos en la coordinación con las juntas vecinales para atraer brigadas médicas, para atraer sonopsis, para llegar a los barrios a través de nuestras diferentes competencias que tenemos. Y es así que es muy importante la participación de todos los vecinos en esta gran feria de seguridad ciudadana organizada por la Junta Vecinal, el Coronel de la EPI 5 y la Subalcaldía. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, acá en el barrio, 18 de marzo, en coordinación con todos los presidentes del distrito, para que puedan asistir, puedan compartir momentos gratos, enseñanzas, más que todo para nuestra juventud, para nuestros vecinos, para nuestros niños. Y más que todo, que esta juventud conozca sus deberes y obligaciones. ¡Seamos positivos! ¡Seamos seguros! ¡Nos esperamos! ¡Gracias!